Tres vueltas de carnero Flap te fuiste por el agujero Todos los groseros a bailar encima del lavabo Vamos a superar el volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego Con el diablo residente, el máximo exponente del pecado Oye princesa, llegó tu príncipe el grosero Los bochicheros que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a treinta mil pies de altura Vamos a empollar veinte criaturas Yo te prometo como cien aventuras Doña contentura pa' tu cintura Dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón, se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura Se están saliendo de la envoltura Y me pone mal Para meterle mano hay que tener un manual Dile a tu madre que te suelte el cordón umbilical Pa' revolcarnos por el cañaveral Directamente desde el infierno Abran paso que llegó el yerno Tu papá está más cuadrado que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje moderno Muévete que llegó el cafre de Trujillo Mujer, tú me caes como dedo en el anillo Vente y múdate pa' mi castillo Y todos los días te cocino lo mío Tres vueltas de carnero Flap de fuiste por el acudero Y todos los groseros a bailar encima del lavabo Volcánica Sube de volumen a la música satánica Sube de volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego Con el diablo residente El máximo exponente Pero vuelta a todos los grillos Moviendo el fondillo Deboquerón a duquillo Oye jibarita si te doy rebelillo Residente te quita el temillo Eres una hija del demonio Estás humillando a tu patrimonio Mejor un Don Juan o un Juan Antonio Se acabaron porque voy directo pa'l matrimonio Allá en el infierno donde se goza Donde la gente habla malo y es más sabrosa Mi vocablo lo divido en frosa Jugosa Pa' ponerte la taxilla grasosa Tres vueltas de carnero Flap de fuiste por el acudero Todos los groseros a bailar encima del lavabo Volcánica Sube de volumen a la música satánica Sube de volumen a la música satánica Te sueltas de carnero Flap de fuiste por el acudero Todos los groseros a bailar encima del lavabo Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo Residente El máximo exponente del pecado Siento un dolor Muy dentro de mi corazón Si amarte es un pecado Yo me quemo pues En el infierno junto a vos Mi pobre hija Se van a quemar juntos en el infierno Tres vueltas de carnero Flap de fuiste por el acudero Y me pone mal Flap de fuiste por el acudero Flap de fuiste por el acudero